¡Hola gente! ¿Qué tal están? Estamos aquí para traerles un nuevo juego indie. Este juego indie me lo encontré hace 5 minutos navegando por internet. Se llama Superhot. No, no he estado buscando nada raro. Quiero aclararlo, ¿vale? Buscó un juego indie. Me salió FPS y eso me llevó a la página de una compañía llamada 7DFPS. Que creo este juegazo. En serio. Abajo, en la descripción, les voy a dejar el green light que ya está probado, pero aún así lo pueden seguir y ponerle favorito. Cosa de apoyar. Así como la página. Esto se juega directamente desde el navegador. Tuve bastantes problemas para grabarlo. Creo que no es necesario decirlo. Sinceramente, me costó bastante. Y bueno, vamos a jugar. La verdad tenía bastante ganas de hacer una edición en juegos indie, pero no encontraba ningún juego indie que me gustara lo suficiente como para grabarlo. Y aquí estamos, con Superhot. It's about time. Es sobre tiempo. Este juego es muy original porque... Es genial. Me da gracia porque lo podía grabar con Fraps, pero cuando lo grababa con Fraps... Ah, me pareció algo. Perdía calidad del juego. No es que perdía la calidad después. O sea, no podía grabar con sonido y con Fraps al mismo tiempo. Voy a subirlo a 1080 al juego por más de que su resolución sea mucho menor. ¡Buck! Por el simple hecho de que lo merezo. O sea, el juego es genial. ¿Escuchan ese ruido? Bueno, ya sabrán dado cuenta de un detalle. Pero si no se dan cuenta, no lo voy a decir todavía. Time moves only when you move. El tiempo únicamente se mueve cuando yo me muevo. ¿Ven que si muevo la cámara se muevo un poquito? Y si muevo así, se mueve más. Y si me empiezo a mover bastante, se mueve bastante más. Bueno, esta idea... Díganme que esta idea no es jodidamente original. Díganmelo, ¿eh? Porque sinceramente a mí me pareció una maravilla. O sea, me pareció una idea genial. Nunca se me hubiera pasado por la cabeza una idea como esta. O le soy sincero. Y eso yo siempre me considero una persona muy imaginativa. De imaginar cosas recontralocas. Pero algo así, algo de que únicamente las cosas se muevan cuando yo me mueva. Es genial. Este juego es super hot y es... Es diseño... Esta parte es diseño de niveles en estado puro. En el estado más básico que tiene el diseño de niveles. ¿Por qué? Uno viene caminando y ve el ventilador mueve. Y cuando ve que se detiene... Se da cuenta de algo. Se da cuenta que únicamente se mueve cuando él se mueve. Bueno. Take him down. O... Noquealos. Toma su arma. Miren este efecto. Por este efecto es que lo pueden... Lástima que no se puede jugar el juego a más resolución que esto. Se lo puede ver en pantalla completa. Pero pierde calidad inclusive el juego. Porque lo ensancha todo. Que lástima que no se lo puede ver más que esto. Porque sinceramente... El juego es... No, no, no. ¿Por qué hice esto? Agárrala. Agárrala. Vale, soy imbécil. Ahora voy a tener que sufrir por culpa de haber hecho eso. Porque ahora este me está por disparar. Matame, no me importa. No, no, no. Matame, matame. Da igual. Listo. El sabor es sobre el tiempo. Ahora me gusta que si te moves... Puedes pasarte todos los carteles rápido. Eso es genial. Listo. Bueno. El juego va al más puro estilo Matrix. Creo que está muy fuerte el audio. Igual gran parte del juego es el audio. La bala únicamente se mueve. Y ahora te voy a pegar a vos, cabrón. Todo en este juego es épico. Hot. Super hot. The deal is off. Es que no me jodan que eso no es genial. Y me mataron por atrás. A lo mejor me gusta que el juego se puede jugar muy rápido si uno quiere. Si uno quiere jugarlo como un shooter normal lo puede jugar. Simplemente nunca se tiene que dejar de mover. Que ya de por sí tiene su dificultad. Y te puedes quedar sin balas, eh. No crean que es todo... Listo. Le pegó. Cabrón. No me vas a pegar con esa bala. El juego también tiene su nivel de dificultad. Y esto piensen que es un... No un trial. Realmente no es un trial. Te lo venden como si fuera un trial. Pero realmente no lo es. Es más como una demo. Las balas se pueden chocar en el aire. Que es una cosa que está genial. Desde mi punto de vista. Por lo menos. No, no tengo balas. Vamos. A mí no me matás. Ni tu compañero atrás tampoco me va a matar. Hot. Esto es genial. Es que es toda una experiencia jugarlo. Lástima. En serio. Por favor. Si ustedes son personas. Yo seguramente iría a donar a este juego. Si son personas que le gustan estos tipos de juegos originales y diferentes. Que algo ya de por sí se destacan. Donen. Porque los goos dijeron que iban a hacer una versión en 1080p para PC. Que no sea necesario jugarlo desde navegador. Todo esto está hecho desde navegador. ¡Wua! Casi. No me van a pegar cabrones. ¿A quién le está disparando ese? Fuck. Si disparo puedo hacer avanzar el tiempo. Ah, fuck. El único truco es usar la cámara lenta. Está enfrente mío la bala. Paso, 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 paso. No, fuck. Como ven, si se mueven rápido. Pueden evitar. Pueden moverse más tiempo. Sin embargo, también tienen que arriesgarse a que pueden pasar más cosas. El juego está muy bien pensado. ¿Por qué estás tan cerca, arma de mierda? Tengo que avanzarlo, si no... No me pega. Lo sabía. ¿Uno? ¿O...? ¿Tienen una sola bala? Esto sería imposible hacerlo para un ser humano. Me mola como están hechos todos los efectos. Está bien que... Ah, me pegaron al final. Pero está bien que el juego no tenga un nivel gráfico increíble. Pero es hermoso. Algo está viniendo. Huele, está viniendo. ¿Por qué no tengo balas y por qué me muevo? Diez. Me cago en la puta. Diez. Encima le pega los cristales. Qué... Qué genial el efecto. Número. Nueve. Le re mierda. Diez. Nueve. Ese está muerto. Lo importante es el allá. Ocho. Corre, 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 corre. Siete. Lo sabía. Arte. Arte es arte. Lol. No me lo esperaba eso. Al final no lo maté a este. ¿En serio? Venía acá, cabrón. Lo genial de este juego es que es épico. Y no necesita ni cutzins ni nada. Joder me quejarte él. Y por eso no las te mata a cuatro. Bien. Ah, mira. Uno es ante dos. Cabrón. Te metiste con el vado equivocado. Hermano. Te metiste donde no debías. Ah, fuck. Ah, fuck. Nueve. Lo genial de este juego está diciendo es que es épico. Te gusta o no es épico el juego. Qué desperdicio de bala, por Dios. Eso de verdad ya atrás era una silla. Por favor. Oh, qué headshot. Tíralo. Perfecto. Eso es arte. Y aquí hay un pendejo. Fak chocó contra la pared. Malditas físicas. Siempre habéis sido mis enemigas. Estuve a punto de morir. Es que es tan épico el juego. Me mataron. Mierda. El juego es genial. Se me da tantas posibilidades. O sea, será la misma zona, pero es... Es tan abierta que... Trolear es un arte. LOL. Me acerco a tu bala y me lo esquivo. El juego puede parecer muy fácil, pero no se confundan, ¿eh? Mierda, MMP. Listo. Eso fue por aprovechar el bug de la física. La física esta vez jugó a mi favor. No voy a ir tan... En esta ya lo tengo que hacer. Es como aparecen de todos lados. Nunca sé dónde van a venir realmente. Cuatro. Tres. Uy, que le recontra re. Es que como es todo rojo, te pierde. De otro lado me están pegando. Me adentro. No tengo balas. Bien. ¿Chocaron las balas? My God, qué epic. Oh. Es jodidamente genial. Entre las físicas... Las muertes del slow-mo. Dime que tienes balas. Bien. Cut. Super hot. Boss fight. Como en el juego tiene pocos niveles, tampoco es para tanto. Get back and do your job. Encima tiene un diseño tan genial. Eso no lo sabía. Kill the seal. Kill him. ¿Por qué? Quiero investigar un poco más. Quiero investigar un poco el razonado, que si lo mato no tendría mucha gracia. Capaz acá hay un secreto. Super hot. No, en serio, el juego está genial. Está en epic. Don't be a coward. No seas un cobarde. No seas un cobarde. Vuelve. Y haz tu trabajo. No reward. No hay recompensa. Hazlo. No puedo hacer esto. Toma. You guys. What the fuck? Mezcla estilos tan epic. Creo que me serviste bien. Ahora acabo contigo. Salta por la ventana. ¿Por qué lo tengo que hacer? No quiero. Quiero seguir teniendo estos poderes. Adiós. Mundo cruel. Super hot. Super hot. Qué genial es este juego. La puta madre. Es que... Esto es una experiencia jugarlo. Quiero que lo saquen en 1080p. Sé que el juego no tiene muchos gráficos, pero por lo menos para no estar tan desnivelado y se pueda jugar bien. Es más, las fotos que tienen en el Greenlight de Steam son geniales y esas son en 1080p. ¿Por qué no lo sacan de una vez? Este es el fin. Sí, es super hot el juego para más. Y acá más abajo... Voy a hacer escape. Voy a sacar mi cursor. Ustedes no lo ven. Acá más abajo están... Yo sé de qué estoy capturando. Está el Greenlight de Steam, el Twitter, el Facebook y el Paypal para decir si le quieren donar algo. Al mismo tiempo acá está una breve reseña. De super hot. Y... Aquí están. Voy a hacer los créditos en cámara lenta. No, sinceramente super hot estuvo muy bien, la verdad. No me dejó desilusionado ni un minuto. Me pareció un juegazo, sinceramente. Y quiero, quiero ver esa versión para PC. Aunque sean las mismas misiones en 1080p, sinceramente. Sé que parece una pavada, pero es que... ¿Y el juego se puede jugar en... A pantalla completa? Sí, el juego se puede jugar perfectamente a pantalla completa. Eh... Bajo un poquito más... Y ahí termina. Y lo que pasa es que el resto no lo pueden ver. Dice que les contactes, básicamente. Bueno gente, espero que les haya gustado. La verdad, tenías bastante ganas de hacer un juego de más indie. Lo estuve grabando con AtuCatcher a esto. Así que nada más. Gente, volvemos para arriba del todo. Y con esto nos despegamos. Con esta Is This The End. Sí, será el fin. No, tal vez. Denle una oportunidad al juego. Están los links abajo. Y nada más. Espero que les haya gustado. Soy JCC. Nos vemos en el siguiente video. Adiós gente.